Vamos con el compromiso 52, sincronización de los semáforos en Durango. Rodolfo Adorador Pérez Gavilán, candidato de la coalición Durango Nos Une. Cada día más y más colonias se unen a la pasión por Durango. Prueba de ello es la apabullante concentración ciudadana que se llevó a cabo en la colonia de Visión del Norte. Hasta donde llegó Rodolfo Adorador, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nos Une, para firmar su compromiso número 52, sincronización de los semáforos de Durango. Esta medida incluye la instalación de una red semáforizada en trayectos y recorridos viales. Estaremos sincronizando y controlando desde un centro de mando los propios semáforos de la ciudad. Desde ahí vamos a detectar y a solucionar las fallas en la infraestructura, el cableado o cualquier cosa que impida el correcto funcionamiento del sistema de semáforos de la ciudad. Y vamos a generar un municipio moderno que esté a la altura de ser una capital de Estado. Hoy en día la tecnología utilizada para el control del tránsito en la ciudad capital es ya obsoleta. requiere ser sustituida por otra que permita ser controlada y adaptada a las nuevas condiciones vehiculares y de crecimiento natural de la ciudad. La sincronización de los semáforos a que me comprometo hoy no es una medida aislada. Habremos de realizar un diagnóstico global de la ciudad. Los choferes de los taxis, que son los que principalmente conocen sus traslados y los tiempos, nos están exigiendo esta medida. Y se van a ir convenciendo cuando lleguemos al gobierno que corregir los semáforos también ayuda a la economía de las familias de Durango. Muchas gracias. Yo opino a Rodolfo Obrador que va a ser mi buen presidente municipal para ayudarnos ya que se haga un cambio, un mejor cambio, para que nos saquen de esta pobreza. Perdona, no decimos joven sino con experiencia, creo que eso está bien. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellarles Info.